El día de ayer, por medio de la Comisión de las Actividades Económicas, se autorizó la romería del día 2 de noviembre. Esta romería se va a llevar a cabo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Comenzando esta con la instalación de los comerciantes el día 30 de octubre a las 8 horas y tendrá que permanecer ya limpio los espacios afuera de los panteones el día viernes 3 de noviembre a las 12 horas. El total de comerciantes que van a participar en esta romería es un total de 900 comerciantes, son 810 comerciantes a las afueras del Panteón de Oriente y los otros 90 comerciantes se dividen en lo que son los panteones Getsemaní, Valle de los Sabinos y el Panteón Jardín.